Aquí todos tenemos algo en común, todos crecimos con esos personajes de videojuegos, de anime, de cómics y esos tres nos abrió a un mundo de posibilidades donde no solamente vestimos a ese personaje sino que también lo actuamos ¿Cierto? Entonces, este concurso es súper importante, súper especial porque tenemos tres jurados donde tienen una experiencia demasiado grande en el mundo del cosplay Vamos a empezar con la bella Astrid Franco, ven por acá Astrid Franco es acuariana, para que lo tomen en cuenta Es diseñadora de moda del Arturo Tejada Y, aparte de eso, ella empezó en el mundo del cosplay Varias personas tienen trajes de ella o los han usado alguna vez Entonces, Astrid, háblenos un poquito de ti Hola chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más les ha gustado de ver? ¡Todo! ¡Ah, qué chévere! Bueno, mi nombre es Astrid Franco, soy diseñadora de moda desde hace más o menos ocho años También soy cosmaker, cosplayer, vestarista técnica Y, pues bueno, hoy estoy súper emocionada porque lo que hemos visto se va a... Van a mostrar aquí en este escenario, está espectacular, están impresionantes Y, pues esperamos que todos, todos los participantes vengan a disfrutar, a vivir el momento, que vengan las impresiones Y, pues, por supuesto, necesitar el apoyo de todos ustedes, así que animarlos muchísimo, chicos, y que ganen mejor Bueno, un aplauso por Dios ¡Listo! Nuestro siguiente jurado Una santandereana, de armas tomadas Una guerrera, una médica, es médica Y ha tenido su camino en el cosplay Desde esta, desde sombra y ahora cosplayer Con su hermosa pared ¡Les presento a Carmen Alicia! Bueno, muy buenas tardes a todas Chévere vernos aquí ¿Qué podemos decirles? Bueno, llevamos alrededor, junto con Alexander, desde 10 años de trayectoria con el tema del cosplay Hemos pasado desde ser sombras, desde ser los cosplayers que están en escena Desde ser jurados en algunos eventos donde nos han invitado Así que, experimentado como todo el ciclo del cosplayer También, pues, también tenemos recorrido con el maker Y también en lo que se llama Steampon, que es un retrofoturismo Y más adelante les estaremos contando también sobre eso ¡Un fuerte aplauso! Y ahora, nuestro último jurado Bendito entre las mujeres Aparte de ser cosmequer, también es cosplayer Youtuber y músico Con ustedes es... ¡Guapo Diego Contreras! Buenas tardes a todos Yo venía Y pues, me presento Soy diseñador, fotógrafo Tengo una trayectoria en el cosplay De alrededor de 9 años Me desempeño como fotógrafo Cosmaker Pues, como anteriormente mencionaron También, tengo mi página Mi canal de Youtube Entonces, los invito a ver parte del trabajo A los que no lo conozcan Y pues, por el momento Disfruten las presentaciones ¡Gracias Diego! ¡Con ustedes nuestro hermoso organizador, Nico! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien ¡Muchas gracias a todos! El concurso por lo que veo Me alegra mucho eso Primero que todo Gracias jurados por haber venido A presentarse A calificar a los participantes No vieron 30 Lamentablemente Muchos se retiraron Pero eso no significa Que esas personas queden metadas Lo que queremos en el último Es que se presenten Todas las personas Que se le mían A esta experiencia Que se le mían a decir Yo puedo, yo quiero Y lo voy a hacer Hubieron muchos comentarios Obviamente Es claro Y que no es fácil De que Vamos a evitar la rosca Entonces Para su información Hay dos veedores Uno de los veedores Es el hombre lobo aquí presente ¡Bravo! Ustedes ¿Más de uno lo saben? Entonces Por favor Se presentan Si están amables Creo que muchos lo conocen Pero necesito que se presente En el mismo 69 caras ¡Uy! 69 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigas! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡No! ¡Bien! Bueno, chicos Un saludo muy nervioso De contra de las 36 caras No 69 ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Aquí vamos Mucho gusto con ustedes Yo estoy en casa Máquilador de Puestos Especiales Para la utilización Llevo 15 años Haciendo este tipo de cortitas Y pues estoy aquí Para apoyar a Nico Y al evento Para que todo esto Queda Pura chévere Muchísimas gracias Ninguno de los participantes Todos Comienzan Con su Con su presentación Y estarán de acuerdo Al criterio Ya ellos Saben Cómo va a ser Esta actividad Esperemos que disfruten El evento De esta actividad De concurso Lo postre último Y que ya no es pejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!